Este es el Samsung Galaxy Z Flip 4 que se acaba de lanzar de manera oficial en Nueva York, ya lo pudimos probar, conocer, así que les cuento lo más importante. Comencemos por hablar del diseño. Tenemos una línea prácticamente similar o igual a lo que vimos en la versión anterior. Obviamente hubo unas actualizaciones muy importantes, pero prácticamente o en líneas generales en el diseño tenemos la misma línea. Contamos con unas dimensiones abierto de 165.2 x 71.9 x 6.9 milímetros. Cerrado tenemos unas dimensiones de 84.9 x 71.9 x 17.1 milímetros y un peso de 187 gramos. Realmente el equipo te da una muy buena sensación en la mano, te das cuenta que estamos ante un producto realmente premium y que vas a disfrutar tener. Por la pantalla tenemos un panel dinámica AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz. Sabemos de antemano que Samsung cuida muchísimo sus pantallas. Y como no puede ser de otra forma, hablemos de su pantalla secundaria Super AMOLED de 1.9 pulgadas con una resolución de 512 x 260 pixeles. Esta pequeñita pantalla te mostrará información muy importante, puntual, tanto las notificaciones, control de música, vas a poder cambiar también el reloj. Realmente es una pantalla bastante útil. Dejando a un lado el diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo la parte interna, donde encontraremos el procesador Snapdragon 8 generación 1 con 8 GB de memoria RAM y diferentes configuraciones de almacenamiento interno. Tenemos 128, 256 o 512 GB. Para el sistema operativo contamos con One UI 4.1 basado en Android 12. En las cámaras tenemos una configuración de dos lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 12 megapíxeles con una apertura de 1.8. Tenemos autoenfoque dual pixel y estabilización óptica. Segundo lente de 12 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular de 123 grados. Por la cámara frontal encontramos 10 megapíxeles con una apertura 2.4. Frente a la autonomía encontraremos 3,700 mil amperios con carga rápida de 25 watts. Aquí efectivamente vemos un mejoramiento de la batería. Sabemos de antemano que no fue su mejor punto en la versión pasada. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que es de nada más y nada menos que de 999 dólares. Sabemos de antemano que la experiencia que nos podemos llevar con el Z Flip es de lo mejor que podemos encontrar en este segmento de plegables. Así que muy bien por Samsung. Esperemos ya tenerlo para poderles contar toda mi experiencia realmente completa y demás. Pero de momento, como primeras impresiones, les puedo decir que es un equipo muy bonito, muy completo y con un precio razonable. Así que déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. Si lo comprarías o no, todo, todo. Déjame en los comentarios y muchas gracias por ver este video.